Hoy pensamos algo diferente, justamente lo que nos ha ordenado el presidente de la entidad, don Mario Correa de Melo, es hacer este té bingo para damas. Porque normalmente los festejos los hacemos en campeonato de fútbol, cena de gala, pero esta es la primera vez que hacemos y que se merecen justamente las esposas, las esposas, abuelas, hijas de los asociados, para juntarse y festejar nada más y nada menos que 212 años de lo que es la Prefectura Naval Argentina. ¿Se pensó en las mujeres? Es de mujeres, sí, sí, de mujeres. Así que la Prefectura es nuestra columna vertebral como institución mutualista de los oficiales. Nosotros tenemos, hoy este año cumplimos 74 años de asociación mutualista. Así que es grato hacerlo y nada más que con la dama festejar tanto los 212 años como nuestros 74 años de mutualismo. ¿Esto va a ser todo lo que va a haber o va a haber algo más por el aniversario? ¿Un acto protocolar? No, lo que compete, yo siempre hablo de lo que es el círculo de sus oficiales de la Prefectura. De hecho que mañana está el acto de la Prefectura Naval Argentina, la institución allá en la Prefectura Iguazú. Hoy esto es una institución social, por ende, como social lo hacemos en víspera, hacemos este evento para mujeres.